Te presento a... Ya me la cae vola Ay que la mano todos los caminos en línea Ya me la cae vola No vuelvo pa casa yo a me L aos Cagao mal I want That Chécate lo que hice, cabrón Chécate lo que hice, cabrón Chécate lo que hice, cabrón Chécate lo que hice, cabrón